Con López Orozco se cierra por el momento la lista de alcaldes implicados en la operación Pokémon. Como él mismo adelantó, la suya es la crónica de una imputación anunciada, y es que desde el momento en el que se destapó la supuesta trama de corrupción, su nombre sonó como uno de los posibles implicados. Sin embargo, su imputación no deja de ser significativa porque se trata de uno de los regidores más emblemáticos y presidente de honor del Partido Socialista en Galicia. Sobre la mesa están los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, unos cargos similares a los atribuidos a los otros dos alcaldes relacionados con la operación, el popular Adolfo Gacio de Vocation y el socialista Francisco Rodríguez. Aunque el exregidor Ourenzano se resistió al principio, a ambos la imputación les costó el puesto de alcalde. Las presiones de sus respectivos partidos se impusieron y también pesaron la falta de apoyos en el caso de Rodríguez de sus socios de gobierno, los nacionalistas, pero el bloque tampoco ha salido impune. Un concejal suyo también figura entre la larga lista de imputados, unos 40 que abarcan desde al jefe de la policía local de Ourense, un agente jubilado de Lugo, el funcionario encargado de las contrataciones en Santiago y sobre todo varios cargos directivos de la empresa de la que parten las sospechas, incluido su responsable y supuesto cerebro de la trama, la madrileña Vendex formada por más de una treintena de filiales, todas especializadas en prestar servicios públicos de diferente índole, desde la limpieza a la gestión de la hora. A excepción del exconcejal de urbanismo de Lugo y antigua mano derecha de Orozco en el consistorio, Francisco Fernández de Linares, todos han quedado en libertad, la mayoría previo pago de fianzas. Pero la trama puede seguir creciendo, de ahí su nombre, inspirado en los conocidos personajes animados que no paraban de reproducirse. A la batuta, una de las juezas más mediáticas de Galicia, Pilar de Lara, conocida ya por tener entre sus manos la instrucción de otra operación, no menos compleja, con epicentro también en Lugo y todavía abierta la carioca.